Este movimiento tiene 10 objetivos concretos, que son los que le duele a todos los chilenos, como es una constitución que es un verdadero bando militar, que no le garantiza los derechos a todos los chilenos, sino que le garantiza a los grupos económicos. El cambio de la constitución a través de un plebiscito, ¿de cuál plebiscito? El artículo 5º de la constitución que establece que la soberanía reside en la nación y el pueblo ejerce la soberanía a través del plebiscito. Una cosa simple, el presidente de la república con voluntad política convoca un plebiscito en virtud de la potestad reglamentaria que él tiene. Y enseguida, a continuación, están los 10 puntos u objetivos concretos que hemos planteado, como el tema previsional, el tema de los recursos naturales, el tema de la salud, de la educación. Es lo que le duele a Chile y que nosotros lo queremos convertir en objetivos concretos para llevarlos adelante y construir una sociedad más justa y menos desigual. Lo importante entonces, al formar este movimiento, es que produzcamos las transformaciones que el país está reclamando. Si no tenemos una vía rápida, rápida, esto va a terminar en una explosión social. Hay un descontento generalizado en la opinión pública. Hay que darse cuenta, en primer lugar, y nos preguntamos de qué somos dueños, los chilenos. ¿Cuál es nuestro patrimonio? El cobre está en manos de extranjera, el litio en manos de extranjera, el agua en manos de extranjera, la pesca en manos de extranjera, los bancos en manos de extranjera, la educación pública también en manos de extranjera. Todo está en manos de extranjera. Nuestros directivos, los gobiernos que hemos elegido, son solo administradores que han colocado allí los grupos de poder, los grupos económicos, para que administren el patrimonio chileno que lo tenemos en manos de ellos, de estos grandes grupos económicos. Esto ya hay que decir basta. Gracias.